Muy buenos días, gracias por compartir espacio conmigo en TechEdU Tips. Hoy es un día especial, es el primero de julio, y nos dejó para jubilar nuestro Salvador Alba, líder, rector y presidente de nuestra institución tecnológica de Monterey. Empezó todo en septiembre de 2011, y eso fue el anuncio de nombrar a Salvador como rector de TechEdU Monterey. Y yo estaba muy emocionado por, no por dejar otro, me gustó mucho mi interacción con Dr. Ángel. Tengo desde 1995 trabajando en el instituto en el campus de Guadalajara, y conocido a Dr. Ángel, y unas buenas prácticas y un excelente líder. Pero andamos buscando cambios, cambios a un nuevo siglo, y cambios a nuestro modelo de dar clases, más que nada. Entonces, algo interesante que hizo Salvador, es que mandó mensajes mensuales. Ese es su primer mensaje, lo tengo guardado. Lo guardé, perdí el costumbre, no guardé todos, pero guardé varios de los primeros, y acabo de verlo otra vez. Es muy interesante ser una reflexión. Si tienen copia, yo los invito a verlo otra vez, y regresar a la máquina de tiempo para ver lo que pensamos en 2011, casi nueve años. Y algo que me gustó mucho, es que yo lo mandé a un correo electrónico, diciendo, y no estoy mostrando nada de ello, solamente el mío. Lo que mostré era, gracias por el mensaje, pero no es posible verlo afuera del campus, porque estaba bajo un IP, dirección de IP solamente visible desde la red del TEC. Y me contestó, y eso me impactó mucho, que sí me contestó. Fue mi primera interacción con Salvador, y me contestó, y canalizó mi petición directamente a otras personas, que todavía conozco, y lo arreglaron rápido, que es bien importante que tenemos comunicación abierta. Eso es algo que fue esencial para él en esos tiempos, creo que ahorita todavía, y para mí también. Otra historia que tengo de Salvador es, tuve una reunión con él y otros maestros, y hablamos de información y transparencia y visibilidad de nuestros profesores. Creo que comentó que es difícil conocer quiénes son nuestros gentes. Y lo comenté que será excelente que cada profesor puede tener su espacio en Internet, una página de web, que es común en muchas universidades, diciendo que esa es mi investigación, eso es lo que hago, son las clases que doy, esas son mis opciones para alumnos de graduados, para llegar a trabajar conmigo como investigación. Y le dije que, pues, no tenemos, hemos batallado muchas veces para hacerlo, y hacerlo de una manera que no era burocrático, y me encargó de hacerlo yo. Y eso llegó, era posible crear unas páginas de web para profesores en el campus Guadalajara, para empezar, gracias a mi pájaro que está cantando, y gané. Y lo interesante es que fue un visión para mí que, aunque gané ese soporte desde arriba, y siempre yo digo que innovación viene desde abajo con soporte de arriba, y gané la luz verde de hacer las páginas de web para profesores, pero fue difícil convencer a los profesores de compartir. Fue muy difícil convencerlos a compartir más, y hemos visto eso en varios proyectos del Tec de Monterey, incluyendo el Workplace. Entonces ya, mi primer post en mi blog que lancé en marzo de 2013, fue por él. Y entonces si van a mi blog y encuentran el primer blog que fue el 18 de marzo, fue por él. Y sigo publicando mi blog y ahorita diario por mi sistema de bitácora sobre mi vida en COVID-19. Aquí está su página web, puedes ver su mensaje que mandó ayer sobre concluir su aventura y a nosotros. Es muy activo en Twitter, nada más de interés, algo que si no saben en Twitter, puedes hacer una búsqueda de dos personas y puedes buscar su interacción con esa persona. Y rasqué unos, aquí hay uno, creo que ya lo tengo ligado acá a la derecha, pero eso fue un mensaje que dirigió por Facebook Live y me señaló durante el mensaje. Y algo que aprendí con él es que es posible acercar con sus líderes, aunque a veces se siente como lejos, un líder, un líder, un líder, 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 como muy, muy lejos de nosotros en el organigrama de una empresa. Y déjame decir que intentó hacerlo más, más flat el organigrama. Pero me enseñó que es posible. Y durante un NNP también alguien, no recuerdo quién fue, que nos preguntó escribir lo que queremos decir a nuestros líderes, que en ese tiempo fue Salvador, David Garza, entre otros. Y yo escribí que es importante mandar un mensaje que los profesores no debemos tener miedo comunicar con nuestros líderes de institución. Y algo bonito es que salió, en ese momento salieron los líderes, estaban escondidos atrás de lo que era el presidio. Y llegó y me dijo, gracias por decir eso, porque es algo creo que cultural, que para mí es más fácil hablar directamente con personas. A veces mis colegas no, como tienen miedo de hablar con líderes institucionales. Entonces eso me gustó mucho. Algo que hicimos, pasó hace como cuatro años, fue una visita a mi salón de clases. Y en ese tiempo estaba haciendo lo que es ungrading, también estaba no tomando asistencia, platicó con mis alumnos, de hecho platicó con ellos sobre ese concepto de no tomar asistencia. Y unos alumnos, creo que fue María Fernanda que habló con él sobre lo de asistencia, no es tan importante tomarlo. Y pues hoy en día el tech no, no estamos tomando asistencia. Entonces cambié mi perfil ahorita en Facebook y Twitter, esa imagen de hace cuatro años creo que, gracias, no sé si fue Roberto que está ahí atrás de Salvador, pero me mandaron la foto para compartir conmigo esa experiencia y mi salón de clases. Aquí fue lo de Facebook. Y otro, mi colega Luis Peña me compartió eso. Fue en 2017 y eso es uno de los recuerdos que quiero, señalar y espero que Salvador acuerde ese momento, que yo dije a Salvador, gracias por dar espacio a los locos como yo, el loco canadiense que tengo ideas y no me da miedo señalarlos. Y él me dijo que, no lo tengo la frase correcta, pero me dijo algo como, un importante trabajo de mí es que dejo muchos locos como yo en la institución cuando me voy. Para mí eso fue muy importante que nos señaló que es bien importante tener gente con diferentes ideas adentro de la institución. Gracias Salvador Alva, nos dejaste un excelente tiempo y espacio. Gracias por todo lo que has hecho para nosotros y ahora sí, eres Exatec de nuestro campus de Guadalajara y por toda la institución. Muchas, pero muchas gracias por tu invitación.